Bienvenidos a Remedios en Español, hoy les traemos un remedio con simples ingredientes y simple de preparar, pero bastante potente para combatir tu diabetes, quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. La combinación de estos ingredientes trabajará de manera muy efectiva en contra de la diabetes y sus síntomas, además de otros beneficios. Por ejemplo, la canela y el clavo tienen propiedades diuréticas, ayudando a eliminar toxinas del cuerpo, permitiendo adelgazar y contribuyendo al tratamiento de la diabetes. Al reducir los niveles de azúcar en la sangre, ya que disminuyen la velocidad con que se vacía el estómago y aumenta la absorción de glucosa por parte de las células. Además, la canela es mucho más que eficaz, ya que imita los efectos de la insulina y facilita el transporte de glucosa a las células. Además, su efecto es inmediato y se mantiene al menos alrededor de 12 horas. La chía es conocida como uno de los suplementos dietéticos más beneficiosos contra la diabetes, al igual que la linaza, ya que tienen potentes efectos para disminuir la resistencia a la insulina, además de mejorar los niveles de colesterol y disminuir la grasa abdominal. Estas semillas son recomendadas tanto para diabéticos como para prediabéticos, ya que no solo reducen la resistencia a la insulina, sino que también los niveles de colesterol y los lípidos, contribuyendo en el tratamiento preventivo de la diabetes y combatiendo las inflamaciones del organismo por sus propiedades y minerales. Para este remedio solo necesitarás 2 ramitas de canela, unos 15 clavos de olor aproximadamente, 2 vasos de agua y una cucharadita de chía o de linaza si es de tu gusto. Las cantidades pueden variar, nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. En primer lugar, pondremos el agua a hervir y al llegar a su punto, agregamos la canela y los clavos. Para dejarle servir por unos 7 o 9 minutos. Pasado este tiempo, apagamos y dejamos reposar tapado por unos 10 minutos. Luego colamos para depositarle dentro de un frasco. Y entonces agregar la cucharada de chía o de linaza, removemos en el frasco y luego tapamos y guardamos en la nevera. Puedes consumir 4 cucharadas diarias de este jarabe, 2 en las mañanas en ayunas y 2 en las tardes en la merienda, durante 2 semanas o más. Recuerda que las semillas de linaza o de chía deben estar incluidas en las cucharadas que vas a tomar. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! Adiós. 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 Adiós.